El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. La hinchada más linda del mundo. Esa es la hinchada más linda del mundo. La hinchada más linda que hay. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio. Oscar Carreño. Sebastián Mejía. Julián Johnson. Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, DIN. DIN Radio. DIN Radio. DIN Radio. Bienvenidos. 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 Cuando sale a jugar. El equipo del pueblo Siento el pecho vibrar Y me pongo a cantar Delvin Yo siempre seré delvin Soy paisa y de Medellín Rey de mi corazón Sentimiento antioqueño Roja azul mi pasión Que no puede parar El Din Yo siempre seré delvin Soy paisa y de Medellín Hola, 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 hola ¿Qué tal? Bienvenidos, aquí está Aquí llegó Din Radio El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín Más felices y más contentos que nunca Cuarto triunfo consecutivo del Poderoso Ayer venció Alianza Petrolera Le ganó dos goles por cero en el Atanasio Dijeron presentes Pertuz Golazo El de Pertuz Y volvió nuevamente por la senda del gol Andrés Ricaurte Muchas gracias a doña Marta Por el pintico Con este frío Con esta llovizna acá en Medellín Esto para Nuestros oyentes Que están por el Tuneín Que no están en la ciudad Les cuento que llueve Llueve mucho en la ciudad de Medellín Lluvió esta mañana Está volviendo a llover Estamos en invierno Bueno, en nuestro invierno Este es nuestro invierno La lluvia es el invierno De nuestro país Porque en otras partes Es la nieve Se jugó la fecha número 15 Quedan pendientes otros partidos En el día de hoy Vamos a hablar de eso Con don Julián Johnson Miraremos la tabla de clasificación Y reclasificación También le daremos lectura A la fecha número 16 Donde Medellín Jugará El sábado A las 3 y 15 de la tarde En Montería Enfrentando a Jaguares Tenemos reacciones También tenemos voces De los protagonistas Después de finalizado el partido Se atendió a la prensa Y tenemos reacciones De el profesor Octavio Zambrano Y también de algunos muchachos Este espacio Con el patrocinio De Puma Cotrafa Surti Max Coordinadora Bicicletas Cliff Acatemotos Wplay.co La mejor casa de apuestas deportivas Del país Y Colanta Colanta Sabe más Colanta Sabe a campo Don Julián Johnson Nos acompaña Por la línea de 500 No está hoy tampoco Don Sebastián Mejía Que anda en su periplo De conciertos Don Jonathan Piedradita Está en el Control Master De Colmundo El saludo Para todos Para la hinchada Más linda del mundo Que ya está en sintonía Muy bien Ayer 11.710 Fieles 11.710 Hinchas Del Deportivo Independiente Medellín Y no solamente La asistencia Estuvo mala En el Atanasio En varias plazas Baja Asistencia Tampoco Convoca al Junior De Barranquilla No sé Que está pasando Algo sucede En el país Claro que ya Lo advertían Algunos especialistas Después de un mundial La gente dice Que queda saturada De fútbol Dicen que quedan saturados Y que eso afecta De pronto El ingreso A los estadios Bueno Esperemos que Que venga Un mejor Momento económico Que venga Un resurgir En la parte Comercial Para que Los hinchas Vuelvan al estadio Si esa es la excusa ¿No? Pero que excusas Pueden existir Para un equipo Que viene ganando Viene jugando bien Ayer Pero no fue el mejor Partido del Poderoso Ya también De alguna manera Lo sabíamos Estos equipos Pequeños Vienen esa A estorbar No a jugar No vienen a defenderse Vienen esa A estorbar Y complican la vida Complican la vida Y ya de alguna manera Sabíamos en el fondo Que tendríamos dificultades Para ganarle A la Alianza Petrolero Pero bueno Finalmente Medellín encontró La fórmula Pudo romper El cerrojo Pudo Desajuntar Esa montonera Que hacía Alianza Petrolero Y logró Los dos goles Para Seguir somando Para seguir soñando En la Liga Águila 2 A nombre de Colchones Júbilo Un mundo de emociones Colchones Colchonetas Basecamas Almohadas Lo que necesite Para un buen descanso Está en Colchones Júbilo www.júbilo.com 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 Ingrese Conozca más De estos productos De esta empresa Antioqueña Voy a ver Si tengo tiempo Voy a abrir las líneas Voy a abrir la línea telefónica Para que la gente participe Pero más adelante Primero voy a atender A Don Julián Johnson Don Julián Bienvenido Buenas tardes ¿Cómo está Wikipedia? Buenas tardes Oscar Saludo cordial para usted Para todos los oyentes La numerosa hincha Del Deportivo Independiente Medellín Que siempre fieles De lunes a viernes De 1 a 2 de la tarde Por esta frecuencia 14.40 AM Victoria que a Medellín Le aumentan mucho Los números En cuanto a estadística Victoria que sigue Reconfortando El camino Para que Medellín Consiga La séptima estrella Que es lo que quiere Toda la fanaticada Nuevamente El arco se deja en cero A pesar de que no se jugó Muy bien a la pelota Oscar y oyentes Me parece Que el rojo Ayer fue contundente Y a la hora de marcar Marca la Llega Y lleva buena diferencia Ante esta alianza petrolera Que no mostró mucho A excepción Del juego aéreo Pero de ahí Pare de contar Y me parece que Justa la victoria Del rojo de la montaña Si Yo también considero Que fue justo El triunfo Porque es que alianza Se tiró atrás Se amontonó atrás Medellín Tuvo más posesión De pelota Pero lo que pasa Es que no No supo Plantear bien La estrategia El pelotazo Y el hoyazo Es una última alternativa Cuando faltan Tres minutos Cuatro minutos Cuando se está En la reposición Cuando uno ya Ensayó otras herramientas Y no dieron resultado Ya el pelotazo Y la olla Queda como última opción Pero Medellín Invirtió los papeles Medellín tiene fútbol Medellín tiene toque Medellín tiene elementos Que encaran Que pueden romper Con su individualidad Pero no Decidió jugar Al pelotazo Al hoyazo Por eso decía ayer En la transmisión Julián Que yo me imaginaba Que usted se sentía Ahí como Como en Paraguay Allá en En defensores del Chaco Viendo un partido Del fútbol paraguayo Al pelotazo A la paraguaya Jugó el deportivo Independiente Medellín Medellín tenía que haber Utilizado Otras herramientas Su fútbol Con lo que ha venido Consiguiendo resultados Y después Si no lograba Romper esa defensa Ese sistema defensivo De alianza Pues buscar eso El pelotazo O intercalar Algo de fútbol Y algunos pelotazos Porque así también Hemos encontrado goles Con centros De Elvis Perlaza Y centros De Elvis Mosquera Pero es que ayer Era pelotazo va Pelotazo viene Ollazo va Ollazo viene Balones largos En profundidad Hasta que los terminamos Cansando Porque uno al inicio Uno veía que Que ese pelotazo Ese oyazo Tenía un destinatario Uno decía Uy ese balón Se lo tiraron Fue a Cano Ese balón Se lo tiraron a Caicedo Pero a Caicedo Alcanzó a cabecear Un balón Y se le fue desviado Pero uno veía Que había una intención De tirarle la pelota A alguien A lo último ya No levantaban El balón No se elevaba O esa pelota Se iba por allá A una zona muerta A un solar baldío Donde no había Ningún jugador Del Medellín Y ya Medellín Empezó a cansarse Cuando ya Empezó a cansarse El poderoso Fue que dijo El profesor Zambrano Bueno ya no más Vamos a poner Al pelado Castrillón Que es un encarador Vamos a poner A Julián Que me dé más juego Y le permita A Andrés Ricaurte Que vaya más Y busque el área Y por ahí Empezó la fórmula Del triunfo Pero Medellín Se equivocó Con el pelotazo Don Julián Johnson En esa primera parte Y parte del segundo tiempo Claro A lo paraguayo Muchas selecciones En el mundo Muchos clubes Han quedado campeones Pero a lo paraguayo Jamás le convendrá Jugar al poderoso En la montaña De ese estilo Y de esa forma Porque Medellín Si se ha caracterizado Si ha tenido una filosofía Oscar y oyentes Es tener jugadores habilidosos Siempre En la historia del Medellín Si usted revisa los libros Ha traído jugadores De jerarquía Que llenan Al espectador De buen juego De ese hombre talentoso Del que tiene La creación de juego Y Medellín Se está equivocando Pero yo si quiero Tener algo a favor Del poderoso El momento De William Parra Ojo que ese muchacho El equilibrio Que le está dando Independiente Medellín Es el que le está Manteniendo Estos últimos compromisos Los resultados positivos Al equipo Sin dejar de desconocer Que mejoró En la parte de atrás Con el ingreso Hernán Pertuz Que hay otra alternativa Como Larry Angulo Que ya se está consolidando En la nómina titular Si no es que ya se consolida Del todo Donde la realidad Antes de ser una promesa Como Brian Castrellón El técnico Octavio Zambrano Está encontrando Una solución Un revulsivo Julian Anchico Está encontrando Un buen momento A pesar de que no está Inicialista En estos últimos partidos Pero cuando remata Le da otro fútbol A Independiente Medellín Caicedo Que no ha vuelto a marcar Pero que si se está Convirtiendo en un hombre De garantía Que rompe Las paredes de las defensas De los demás equipos Germán Ezequiel Cano A pesar de que es la segunda Fecha consecutiva Que no convierte gol No podemos dejar Escapar todo lo que significa El capitán Del Deportivo Está descansando Está descansando Digamos que está Descansando el goleador Para venir Con más potencia Y con más goles Yo prefiero Como dicen los técnicos Y los que les gusta El corrillo del fútbol Hombre Que la pólvora Se le moja entonces En este momento Aunque yo sigo ilusionado Que ojalá Cano Tuviera el récord De los torneos cortos En cuanto a la fase regular Por lo menos Convertir 18 O 20 goles 18 anotaciones Superando A Jackson Arley Martínez Que fue el goleador De la liga En el 2009 Cuando el Medellín Quedó campeón En ese segundo semestre Oiga ya que está hablando De datos Nosotros en 4 partidos Casi que Igualamos Los puntos obtenidos En 11 En 11 partidos Recogimos 14 Si Y en 4 partidos Recogimos 12 Casi que en 4 partidos Ya que con el Con el próximo Encuentro contra Jaguares En 5 partidos Superamos Lo que hicimos En los 11 Primeros juegos Y ya que usted habló De datos Me da pie para decir Que Independiente Medellín Lleva 15 partidos Invicto De local Por liga Y 23 fechas Marcando gol De local La última derrota De Medellín En el Atanasio Fue el 4 de marzo 1 por 2 Contra el Atlético Junior En esa ocasión Descontó para el equipo Poderoso Un jugador Que hoy se encuentra Todavía en recuperación Y que le damos La mejor energía Que Rodin Quiñones Y por liga Perdiendo De local Sin anotar gol ¿Sabes de cuándo? Desde el 3 de septiembre Del 2017 Cuando perdió Medellín 0 por 1 Contra Independiente Santa Fe Ese día Ya que estamos hablando De canterano Fue el debut De Jaime Giraldo Destacada actuación En esos primeros 45 minutos Pero en la parte complementaria Tuvo que ser sustituido Entonces los datos De Medellín Y eso que supuestamente El equipo No ha estado bien En ese segundo semestre Que levantan Estas últimas 5 fechas Porque no podemos desconocer Que se sacó un empate Contra Santa Fe Dos goles por dos Pero son 15 Fechas De invicto De local De local Por parte del poderoso De la montaña De local Podría igualar La cifra De 1990 Cuando Medellín Tenía 17 partidos Ganando de local Y de visitante El equipo Dirigido por el bogotano Jaime Flaco Rodríguez Y 23 fechas Marcando goles Como local Me parece que la cifra No es tan mala La del Deportivo Independiente Medellín Y a propósito De cifras Y todo lo que estamos Hablando Me complace Saludar a esta hora Hombre Oscar A mi hermano Eduard Johnson Que se encuentra En Quebec, Canadá Que está muy contento Y las palabras Explícitas de mi hermano Fueron las siguientes Hace rato No veía un técnico En el Medellín Que leyera también El partido Y que los cambios Han sido efectivos En estas últimas fechas Está contento el hombre Una persona que es muy exigente Con el tema del fútbol Lo ha jugado Lo hace de buena forma Y que es hincha el Medellín Y las cifras No nos dejan mentir Oscar Que Medellín anda En muy buen momento Si señor Lo ideal sería Que no tuviera que leer El partido para los cambios Lo ideal es que La estrategia Planteada desde el inicio Genere resultados Eso es lo ideal Pero bueno Hay una estratega Hay un hombre Inteligente Y que Sabe ver Cuando la cosa No está funcionando Y sabe también Elegir a los hombres Que necesita Para que Cambie El partido En su forma Y así obtener Los resultados Lo pedíamos Nosotros Decíamos Se necesita Brian Castrillón Por lo menos Este servidor Yo soy ya un admirador Fiel de Brian Castrillón Y decía Este partido Necesita Un encarador Porque Nadie Encaraba Jugábamos Al toque largo Intentábamos Penetrar El área grande Con pases De 30 y 40 metros Y ahí teníamos De espalda Cano De espalda Caicedo Y no se podían Voltear Porque le caían Dos, tres jugadores De una vez Al hombre que recibía Y les quedaba Imposible A Cano Y a Caicedo Voltearse Para penetrar Al área O para sacar El remate No había No había triangulación No había toque corto Para ir progresando Para ir rompiendo Las líneas defensivas De Alianza Petrolera Las herramientas Que utilizamos Pelotazos Hoyazos Y remates Fuera del área De 30, 40 metros Y todos se iban Por encima Del travesaño Del arquero Jerez Y pedíamos A Brian Castrillón Porque es el pelado Que sabe encarar Que no tiene miedo Que está fresquecito Que tiene Las piernas Sueltas Y lo pedíamos Y se dio Porque el pelado Recibe un pase Un pase genial De Germán Ezequiel Cano Va Va al frente Como siempre Como lo sabe hacer Y busca No busca él Su gloria Porque él podía haber Sacado un remate Intentar algo Desde ahí No Frenó Levantó la cabeza Encontró a Caicedo Y también Caicedo Anda en una solidaridad Anda en un compañerismo Entendió Caicedo Que no estaba En la mejor posición Para el remate Punteó el balón Y le entregó Ese gol A Andrés Ricaurte Que está fino Para el gol Que encontró Un amorío Con la red Ese Medellín Que vimos En los últimos 20 minutos Últimos 15 minutos Tenía que ser El Medellín Que Iniciara El partido En la noche De ayer Julián Y le voy a dar Otro dato Ya que mencionó A Juan Fernando Caicedo Desde que llegan A Independiente Medellín Desde el primer Semestre Del 2015 Casi siempre En el segundo semestre Que el técnico Sea el zurdo Sea el zurdo Me parece Ese entendimiento Tan pareció En el año 2001 Entre John Javier Choronte Restrepo Y Ricardo Calle Que la tenían Clarita Choronte Siempre Recibía Se la tiraba Al espacio A calle Calle Habilitaba Y gol De Jorge Horacio De la tarde Déjeme decirle Que otra vez Estamos ante Un lateral Que hace rato En el Independiente Medellín No tenemos Un hombre Que se sume También al ataque Y que tire bien El pase al área Y que baje bien La pelota También tiene eso Hay que sumarle Dentro de esas características Que tiene Perlás Hay que sumarle Que sabe bajar El balón Es que todos No saben Tomar la pelota Igual es que le rebota Que de cinco Balones De esos largos Cogen bien Uno o dos Y los otros Se les van Se les escapa No tienen dominio Del esférico Pero es que Perlás Todos los balones Los baja Si le llega bien Si la pelota va Él sabe Cómo controlar Y cómo ponerle ahí Cerca Para seguir dominando Y para seguir teniendo La posesión Del balón Entonces hay que reconocerle También eso A Perlás Que es un jugador Que volvió a recuperar El nivel Y es el Perlás Que vimos En el Atlético Huila Y el que queríamos ver También en el Medellín Y no quiero Hablar del Medellín Como si fuera El Barcelona de Croy O el Real Madrid Pero lo va a hacer Entonces no haga Esa ante sala Dígalo ¿Qué es lo que va a decir? No señor Es que yo también Lo quiero expresar De esa manera Porque Medellín También tiene fallas Y creo que tengo derecho A decirlo de esa manera Oscar Porque Medellín Hay cosas Que tiene que empezar A resolver Una de ellas Cuando un rival Le cierra todas las líneas Tiene que encontrar Una alternativa de juego No centralizar Ni caer En el primer tiempo Sobre todo Que Medellín Quería abusar Del pelotazo Pelotazo Y pelotazo Y eso lo que hace Es que el rival Se va a armar rápidamente Y Medellín Se puede descontrolar Pero con la ventaja Se desordenó por momento No sé Hubo momentos En que me puse nervioso Medellín se iba al ataque Por lo menos Todos se iban Pasaban Al campo de juego De alianza petrolera Y por ahí Hubo algunos sustos Algunas escaramuzas Porque nos alcanzamos A desordenar Y hay que tener Alerta Y estar pendientes En eso No podemos volver A lo del pasado Que todos se iban Al ataque Y se olvidaban Del trabajo defensivo Exacto Y a eso quiero llegar Oscar Y mire Porque es que César Torres No sabíamos A qué estaba jugando Si era un 4-5-1 Si era un 4-2 Un 4-3-2-1 Porque alianza petrolera Lo único que hizo Fue defenderse Imaginen que no le gustaba O sea El resultado Estaba tan cómodo En el 0-0 Que ya en el minuto Por ahí 29 El segundo tiempo Antes del primer gol De Medellín Todos los jugadores De alianza Iban por un lateral Y casi que caminando La calle La cancha Perdón A ellos no les está Interesando el resultado A favor Ellos ya se sentían Que Medellín En cualquier momento Podría despertar Por eso Medellín Tiene que descifrar Mejor el juego Hablo de los jugadores De fútbol Que a veces Tienen que tomar Las decisiones Dentro de la cancha Pero Medellín A Dios gracia Está encontrando Una curva ascendente Y a pesar de que No se juega De buena forma Oscar Este resultado Es importante Porque Medellín Lo va a tener Como clave Para la clasificación Para la reclasificación Y lo que viene En la zona De Matamata Y ya que empieza Nuevamente A ventilarse Un buen nuevo resultado Ante Jaguares El día sábado A las 3 y 15 de la tarde Bueno y volviendo Al gol de Ricaurte Tiene que ver Tiene que ver mucho El profesor Zambrano Porque manda Julián Anchico Para que se vaya Andrés Ricaurte Tranquilo Para que se acerque Más a la área Porque vimos que Entra Anchico Y Anchico empieza A hablarle A Ricaurte Y a los otros jugadores Empieza a darles órdenes Y una de esas órdenes Que llevaba Que llevaba Al Chico Era que Andrés Ricaurte Fuera más adelante Que pisara el área Que se acercara más allí A Cano A Caicedo Y mire De esa manera Fue que llegó Ricaurte Entró al área Y pudo definir Y que sentenció Este partido A favor Del poderoso De la montaña Bueno mi querido Julián Cambiemos de frente Y que más tenemos Para el día de hoy Bueno rápidamente Si quieres Recuerdo los resultados De esta decimoquinta fecha Y los partidos que faltan Y la tabla de posiciones Resultados Atlético Huila 0 por 2 Cae ante el Atlético Bucaramanga La equidad seguros Por la mínima Cae ante el Deportes Tolima Que tiene un partido menos Que enfrentará El once Calde Manizales El 31 de octubre Junior 4 por 0 Ante Patriota de Boyacá Chicó por la mínima Vence al próximo rival De Independiente Medellín Jaguares de Montería Once Calde Manizales 1 por 0 Ante Independiente Santa Fe Aunque mantiene La octava casilla Con 22 puntos Del equipo capitalino Está en riesgo De bajar de posición Y el partido El que estuvimos ayer presente Independiente Medellín 2 Alianza Petroleras 0 Para el día de hoy jueves Cali América El clásico caleño El de la Sultana 6 de la tarde En Vigado Pasto Empieza en Vigado Pasto A las 4 de la tarde Águila Río Negro Nacional 8 de la noche Y cierra esta fecha Millonarios Contra el ya descendido Leones 8 de la noche Esta es la decimoquinta jornada Los resultados Y lo que falta El día de hoy Para completar Esta fecha Oscar Bueno Bueno Muy bien Hablemos Hablemos De lo que se viene De Jaguares Quiero aprovecharlo Julián Antes de que se vayan A hacer sus vueltas Hablemos De lo que se viene La fecha Número 16 El rival Montería Que tiene Jaguares Está por allá En el fondo De la tabla Sin sueños Sin ilusiones Que podemos encontrar El sábado A las 3 y 15 de la tarde El equipo de Jaguares Que ocupa La decimoctava casilla Con 10 unidades Campaña que no ha sido buena Y que lo compromete En el tema del descenso Por lo menos Para el promedio Del año Del 2019 Jaguares debe sumar Muchos puntos Para no estar tan comprometido Y un equipo de Jaguares Que en las últimas fechas Ha utilizado Dos hombres Que pasaron Por Independiente Medellín Pero básicamente Esta sería La nómina Tipo Que podría enfrentar El Poderoso En el arco José Escobar Por derecha Juan Pablo Zuluaga Jugador que empezó En Deportivo Independiente Medellín Centrales Wilmer Díaz Con Leonardo Escorcia Y en la parte izquierda Fabio Castillo Alexis Sinestrosa Federico Pintos Más adelante Pablo Rojas Clay del Alzate Expoderoso Incha del Poderoso De la Montaña Juan Camilo Roa Y Johnny Cano Esa sería La nómina Tipo Del equipo Que enfrentará Al Poderoso De la Montaña En las estadísticas Nos favorece Hemos ido Tres veces A la ciudad Calurosa Sabanera Del norte De nuestro país Donde Medellín Ha ganado En dos ocasiones Y consigue un empate No se ha caído Allá en esta plaza Y eso es bueno En estadística Y que motive Mucho más A los jugadores Del Deportivo Independiente Medellín Para este compromiso Bueno Antes de irse Presente usted Al colega Que nos envía Un informe De la actualidad Del conjunto De Jaguares Así es Este es el informe Desde Montería En la emisora Unicor Deportes Por Encargado por nuestro Colega Andrés Arturo Reza Informe De Jaguares De Montería Feliz tarde Feliz almuerzo Don Julián Un abrazo Para usted Oscar Y para todos los oyentes Gracias Julián Por ese cambio Los saludamos Desde la ciudad De Montería Exactamente Desde el Valle Del Sinú Para hablar sobre Las novedades Del compromiso Entre Jaguares De Córdoba Y el Deportivo Independiente Medellín Compromiso válido Por la Liga Águila Este fin de semana En el estadio Jaraguay De Montería Saludamos también Muy cordialmente A los compañeros De la mesa de trabajo Oscar Carreño Sebastián Mejía Román Jaramillo Gabriel Betancur Y a los mejores A la afición Del Deportivo Independiente Medellín En Antioquia Y en todo el país El conjunto rojo Que va muy bien En este torneo colombiano Así lo demuestra En las últimas fechas Donde ha logrado Tres resultados importantes Como ganar El clásico Ante Atlético Nacional Ganar como visitante Ante la América de Cali Y ganar Ante Alianza Petrolera Con lo justo En un partido Bastante disputado En la noche Anterior Hay que decir Que son pocas las veces Que Medellín Se ha dado el lujo De ganar en la historia A la América de Cali Y al Atlético Nacional A dos grandes De fútbol profesional Colombiano Y de manera Categórica Bueno Hablando de Jaguares De Córdoba De Córdoba Le comento Que la afición De Montería Se encuentra Desmotivada Y con obvias razones Porque el equipo Marcha en la posición Número 18 Con 10 puntos En un porcentaje Bastante negativo Para este año Recordemos Que en el primer semestre Hizo una mala campaña Con Willy Rodríguez Siguió la continuidad Con el mismo director técnico Pero Por los malos resultados Se dio su salida Llega como reemplazo Fabio Robato El argentino Que no se conoce mucho De su historia Y de su perfil Como técnico Fue una apuesta Que se hizo Por parte de los directivos Pero no ha pasado nada Con el Team Monel Argentino Al servicio Del conjunto De Montería En estos momentos El equipo sigue En la misma crisis Y eso ha disminuido Los adectos La afición Y las expectativas Por parte De los aficionados Al fútbol En la ciudad de Montería Lo que se prevé Que va a ser Una baja asistencia Por lo menos Hinchas locales Estarán en el estadio Jaraguay Lo que si se cree Es que puede haber Una gran afición Una gran mancha roja Del Deportivo Independiente Medellín Teniendo en cuenta Que Medellín es uno De los equipos Más populares En el país Y aquí en esta región Del país Si hay muchos hinchas Del conjunto rojo Del equipo poderoso En cuanto a las novedades De la nómina Creemos que va a ser El mismo once inicial Que perdió En la noche anterior Ante Boyacá Chico Un gol por cero Partido que fue de trámite No tuvo muchas soluciones El equipo de Jaguares Solo algunas escaramuzas Entonces estarían en campo Uber Escobar Que se ganó el pulso La posición Al arquero Mosquera Que no tuvo Un buen semestre Y que no ha tenido Un buen año En el Jaguares de Córdoba Uber Escobar Que tampoco ha sido Un arquero De mucha seguridad Pero sin embargo Es el titular En estos momentos Por la punta derecha Estará Juan Pablo Zulaga Quien pasó por el Deportivo Independiente Medellín Estaría Díaz Leonardo Escorcia Fabio Castillo Sería el lateral Por izquierda Los volantes de marca Sería Federico Pintos Aleixi Sinestrosa Más adelante Juan Camilo Roja Como volante Misto Al lado de Clayder Alzate Que también pasó Por el Deportivo Independiente Medellín Pablo Rojas Y Johnny Cano Serían los 11 titulares Del conjunto De Fabio Robato Para este compromiso Ante el Deportivo Independiente Medellín El futuro Que se espera De Jaguares Por parte de la prensa Por parte de la afición Se espera Que el equipo Tenga una reingeniería Tanto en la nómina Jugadores que ya están De salida Que de pronto No tuvieron compromiso En este semestre Y en este año Se espera Que haya Digamos Una nueva renovación En la nómina Y también se aspira Que se comience El nuevo año 2019 Con un nuevo Corpo técnico Porque algunos Aducen que el tema Pasa por el técnico Otros creen Que es por la baja El bajo rendimiento Que presentan Algunos jugadores El caso de Pablo Rojas Que tuvo un semestre Muy importante Con el señor Uber Boder Y que en este año No ha sido el mejor Para él Aunque hay que indicar Que pasó por algunas lesiones Y eso también Ha disminuido Su rendimiento En el equipo De El Sino Se espera Un compromiso Por lo que se está Dando en el papel Donde Medellín Imponga Condiciones En el estadio Jaraguay Teniendo en cuenta Que viene de Tres triunfos De un equipo Que viene con aire En la camiseta Que tiene una buena Expresión futbolística En Medellín Jugadores que pasan Por un exorbitante nivel Como Andrés Ricaurte Que sin duda Es uno de los mejores Diez en el fútbol Profesional colombiano Un jugador bastante moderno Que pisa las dos áreas El goleador de raza Como Germán Ezequiel Cano Que si se ha convertido En una de las figuras No solamente De la actual campaña En Medellín Si no en la historia Del conjunto rojo Antioqueño Y una base ya Con David González Jugadores que Han demostrado A lo largo del torneo Colombiano Un gran nivel En todos los años Que han aglutinado En el equipo rojo Es decir Que es un equipo Bastante maduro El Medellín Yo creo que ustedes Lo conocen muy bien Es un equipo Que no tiene Carta de presentación Y yo creería Que no tienen Ningún problema De sacar el buen resultado Es decir La victoria En suelo del Sinú Para mí es un partido Que puede Ganarlo Medellín Sin ningún problema En donde Jaguárez de Córdoba Yo creería Que va a jugar Sus últimos Cartuchos Para tener Una buena posición En la tabla De clasificación Buscando a no tener Aprietos El próximo año En el tema Del descenso Por la mala campaña Que ha conseguido En este segundo semestre Así las cosas Julián El pronóstico Victoria del Deportivo Independiente Medellín En la ciudad de Montería En este compromiso Y Jaguárez de Córdoba A tratar De cambiar la cara O al menos Ganarle a un grande En este segundo torneo En el fútbol profesional Colombiano Saludos desde Montería Les informó Andrés Arturo Reza Cordero Feliz tarde para todos Y a la orden Siempre por acá Por la perla del Sinú Team Radio El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín Team Radio Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento Personalizado Manejamos 25 métodos Diferentes de trabajo Para que cumplas Más rápido Tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Temati Luxury Para tus mejores momentos Con tu pareja Innovadoras habitaciones Con camas con movimiento Sillas con vibración Luces Sonido Y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en tematiluxury.com Pizzas, emparadas, pastas y carnes En lo de Vicente El Argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 Con la 47 Domicilios En el 448-09 44 Y 416-0280 Lote Vicente El Argentino Las delicias Que tienes que probar Somos diferentes Somos poderosos Din Radio Muy bien Seguimos con Din Radio Con el patrocinio De Puma Cotrafa Surti Max Coordinadora Bicicletas Cliff Acatmotos Wplay.co Y Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo Y todo lo que necesita Para la construcción Lo encuentra En Medina y Compañía S.A. Ponemos a su disposición Los mejores productos En las mejores marcas Tanques de agua Tanques de agua Tanques de agua Tanques de agua Mantos Sin permeabilizante 444-448-0404 Ahí en el centro Ahí en el centro Nos puede visitar Bueno, cordial saludo Carnaval 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 Fest Versión Bogotá Muy contento Carreño Hermano Muy contento con este Medellín Muy contento con mi vida Hermano Que es esta felicidad O sea, despertó Despertó el Medellín Que los que hemos creído Siempre Sabíamos que existía Y que no lo veíamos Muy feliz me siento Muy orgulloso Y bueno, quería Quería llamar Los compañeros Para que hablemos No sé Como si yo estuviera Ahí en el estudio No sé quiénes Están ahí con vos No, estoy solo ¿Cómo? Estoy solo Hoy me abandonaron Don Julian Johnson Tiene una cita médica Usted en su Carnaval Fex Pero bueno Lo aprovecho Ya que tenemos Buen sonido Se le escucha muy bien Está en Bogotá Pero le escucha muy bien Y si vio el partido Pues tiene argumentos Para analizar Y tendrá pensamientos Para compartir Con los hinchas Del Deportivo Independiente Medellín Le cuento que sus hijos Están abandonados Los de Numeral DIN Radio 1440M Lo esperamos Para que próximamente Pues se haga cargo de ellos Oh Carreño Claro Los extraño un montón Los extraño un montón A todos Les digo que en realidad O sea, todos los días Me meto Cuando me acuerdo Pues cuando tengo tiempo Estoy así como en un break Me meto al numeral A ver que ha escrito la gente Y veo que Que si hay Que ha bajado mucho La participación Carreño Entonces Decir a esa gente Que no Que escriban Que igual los leemos Y vamos con todas Claro que usted sabe Que ellos Ellos aparecen Cuando le va mal Al equipo Cuando el equipo Le va bien Desaparecen Todos los de Numeral DIN Radio Pero tengo que reconocer Que hay algunos Que siempre escriben En la buena En la mala Omar Omar de hecho Carreño No sé si ustedes Han leído Numeral DIN Radio En estos días Ayer se nos olvidó Omar ayer O en estos días No me acuerdo Cuando lo leí Te felicitó Por el positivismo Carreño ¿Sabe qué? La buena Por la buena Energía siempre Por haberle tenido La buena Al Medellín En los malos momentos Eso está bien Sí, yo sé también A pesar de que usted Hacía sus críticas También le reconozco Que usted le pidió A la hinchada calma Porque le creía A Zambrano Y le creía A este equipo Sí, Carreño Yo he hecho críticas Pero nunca he tirado Mala energía Sí, señor Eso sí, es verdad Yo no he tirado Mala energía Porque lo que yo Más quiero es celebrar Lo que yo más quiero Es festejar Es gozar Es gozar del fútbol Hermano Este sentimiento Que nos une a nosotros Los hinchas del Medellín Bueno Venga, pero saquese Ese pedazo de carne De la boca, hermano Respeten No nos genere aquí Pues como envidia No nos chicanen Me imagino que está En carne de res ¿Cómo es que llama Este negocio? Andrés Carne de res Me imagino que está por allá Porque a usted Le gustan los buenos sitios Saquese ese pedazo de carne Andrés Carne de res Y más bien Empiece a comentar ¿Qué fue lo que le gustó? ¿Qué no le gustó Del partido de ayer? Bueno Yo veo En general Veo un Medellín ansioso Veo un Medellín En alza Pero ansioso Que esa ansiedad Le genera confusión Creo que eso Eso pasó ayer La mayor parte del tiempo Un primer tiempo Muy discreto Del Medellín Muy peleado Muy atropellado Donde se veía Donde se veía Como el orden Se veían Las ganas Pero todavía No se No fluía No fluía El fútbol Nos bastaron 15 minuticos Para Para resolver La papeleta Hermano Para abrir el arco Para ganar el partido Que era lo más importante En estas instancias Es ganar o ganar Era un rival Que había que ganarle Como a todos Los anteriores Y Medellín lo hizo bien Hay que destacar El papel de Perlaza Que está Jugando Muy bien Perlaza Hay que decirlo Porque en algún momento Lo critiqué Y muy bien Perlaza Mete unos centros Increíbles Ojalá Elvis Se empiece a contagiar De Perlaza Creo que Elvis Le mete corazón Pero Le está faltando Todavía la tranquilidad De convencerse De las cualidades Que tiene Elvis Mosquera Para por la otra banda Convertirse también En un En un factor importante En el ataque Del Deportivo Independiente Medellín Elvis Perlaza Casi que se está Volviendo un Punta más O sea El Perlaza Está aportando Mucho en ataque En esa salida Por la banda derecha Del Deportivo Independiente Medellín Me parece que el técnico Ayer Acertó con los cambios Para mi gusto Un poco demorados Yo los hubiera hecho Un poco más temprano En el segundo tiempo Porque desde el primer tiempo Yo veía eso muy confundido Y el partido Se nos estaba enredando En el segundo tiempo Y creo que Cuando Cuando Se nos enredan Las cosas Es mejor tomar decisiones Más rápido Sin embargo Creo que acertó Acertó el técnico No sé si Giancarlo Blanco Esté para ser titular Aunque entiendo Que el que lo haya incluido A Giancarlo Blanco Desde el Vamos Fue un espaldarazo Al gol Al gol contra América Y al buen revulsivo Y al buen revulsivo Que le dio al equipo En Cali Y creo que Giancarlo Blanco Pues obviamente Es un jugador Que se trajo al Medellín Para ser titular Lastimosamente No lo ha demostrado Y ya que Lo empezó a demostrar Creo Fenómeno Me encanta La Riangulo Me encanta La Riangulo William Parra También ayer lo vi bien Lo vi serio Lo de Ricaurte Es increíble Como recupera Balones Ricaurte Aunque él no esté En su mejor partido Ricaurte es importantísimo Aunque no esté En la mejor noche En la más lúcida Es un jugador Que no necesita Correr Y estar lúcido Los 90 minutos Para Para darle claridad Para resolverse un partido Y el gol Que me dio ayer Hermoso Una pintura O sea Que definición Que tranquilidad Que clase Me alegra Me alegra eso También Carreño Que ya los goles Vienen Vienen diversificados Ya no es solamente Hermanece Y el Cano Ya se está reportando Ricaurte Se reportó La Riangulo Ayer Pertuz Muy buen gol De Pertuz Hay que decir Que fue un error Garrafal del arquero Pero para eso Se cometen los errores Para que los cobremos Y lo cobramos Muy bien La parte de atrás Me parece que Pertuz está En un buen nivel Y le está dando Mucha seguridad A Murillo Creo que Haber sacado El arco en cero Ayer Es muy importante Para que la parte De atrás Empiece a consolidarse Que más te digo Carreño ¿Quién me falta? Bueno Me falta uno Muy importante Hermanece Quiel Cano Lo noto Muy Muy Ansioso Creo que No sé Estoy diciendo Cualquier cosa Seguramente me equivoco Pero creo que No le podemos Tampoco meter La presión A él De que sea Ya el goleador Histórico Y yo me incluyo Dentro de esa presión Y creo que Él está sintiendo No pero es que El partido Ayer no era para Cano Es que ayer Ayer se hizo Todo lo contrario De lo que le sirve Al goleador Hermanece Quiel Cano Pelotazos Sollazos Esa no es la fórmula Para que aparezca Cano En el marcador Exacto Pero Por ejemplo La falla del penalti Contra médica Creo que todavía No lo ha sintiado Hermanece Porque en Cali Tuvo dos muy claras Aunque el segundo gol Pudo haber sido de él Y se cayó Aunque Él la salvó también Porque fue el que Metió el pie Para que el balón De un rebote Le quedara a Ricardo Pero Pero al matador Obviamente No lo vamos a crucificar Él es un gran jugador No para nada Y estamos seguros Pues que Que pronto Va a retornar A la senda del gol Que es lo que todos Queremos obviamente Pero tampoco Le metamos Ansiedad Ni presión Al matador Que Que sus compañeros Lo están haciendo muy bien Están resolviendo Cuando les ha tocado Y eso también A él le debe dar Tranquilidad De encontrar Que no es él Solamente el responsable De hacer los goles Como Tres fechas a trasera Que era el único Que hacía goles Ya Ya tenemos Cuota de gol En Giancarlos Tenemos cuota de gol En En Larry En Larry Entonces Eso llena de confianza Al grupo Y creo que Medellín viene En una curva Ascendente Importante Carreño El tema De la hinchada Que he visto También por ahí Los comentarios Ayer Muy poca asistencia Creo que la más baja Del semestre O del año Si no estoy mal Me corregirá usted Carreño 11.710 espectadores Creo que es la más baja Del año Si no estoy mal Creo que sí Donde me acuerdo Nunca bajamos De 13.000 Ajá Bueno Tampoco nos tenemos Que echar Al dolor Pues Dios mío El fin Porque creo Y la hinchada Va a responder De eso no me cabe La menor duda La hinchada Va a responder Porque Porque siempre Hemos sido así O sea Siempre hemos respondido Entonces No nos demos Tantos golpes De pecho No nos preocupemos Tanto Pues es mi pensamiento Pues obviamente Yo me imagino Que los directivos Y la parte administrativa Al Medellín Si se preocupa por eso Porque Pues obviamente Esto es una empresa Y Medellín es una empresa Claro Claro Y Pero Pero yo les digo Que Medellín se mete A los A los A los Playoffs La hinchada Va a responder Eso no me cabe La menor duda Y Carreño Solo buenos deseos Decirle Reconocerle a usted Y a Johnson La pesiega Que tuvieron En los momentos Más oscuros Que yo Que yo los regañaba Y les decía No pero entonces Esperemos a que el Espíritu Santo Venga aquí Y nos saque campeones No llegó el Espíritu Santo Pero apareció la mano De Zambrano No llegó el fútbol Ah y llegó la buena espalda Del presidente Que hoy está cumpliendo Un mes de De trabajo Y también trajo buena energía Y es que es un tipo Carismático Es una persona Que genera tranquilidad Usted habla con él Y te Te transmite Confianza Te transmite Alegría Y creo que eso Lo está llevando al camerino Carreño Eso te iba a decir Que se conjugaron Muchas cosas buenas Y que lindo Que Que los resultados Hayan venido De la mano De todas esas cosas Del nuevo presidente Que llegó en un momento Muy difícil Y afortunadamente Para él Se están consiguiendo resultados Y mientras haya resultados Él va a poder resolver Con más tranquilidad Todos los chicharrones Que seguramente Está resolviendo Porque pues esto No es solamente Que 11 jugadores Salvan a jugar Y a ganar Es una institución Grande En proceso De crecimiento De expansión De fortalecimiento Administrativo Y eso Seguramente Para el presidente Va a ser una calma Porque no va a tener Que estar No va a tener Que estar pensando Tanto en lo deportivo Él tiene una tarea Mucho más administrativa Y ejecutiva Y eso me parece Muy bien Que esté así Aplausos Para el profesor Zambrano Siempre lo he dicho Yo siempre he creído En el profesor Zambrano Y bueno No Carreño Bueno Siga disfrutando De su carne Joven Y gracias por llamar Por preocuparse Por estar aquí Por compartir Por dejarse oír Porque se le extraña Hágale Carreño Yo los extraño También mucho hermano ¿Cuándo vuelve? Yo vuelvo el domingo ¿Con cuándo jugamos? El sábado 3 y 15 Contra Jaguares Madre no jodas Me lo voy a perder Pues a esa hora Voy a estar en uno concierto Bueno Está bien ¿Cómo vamos con lo otro? Espero que cuando me bajes de tocar Hayamos ganado Bueno listo Bueno joven Espero que venga Con alguna cosita Hágale ver Bueno chao Sebastián Mejía Que nos llama desde Bogotá Donde está en un periplo de conciertos Y se prepara para otro En el El concierto ¿Qué fue el que lo dio? El Fex El Carnaval Fex Sí señor Que se hizo acá en Medellín Ahora se hace en la ciudad De Bogotá Por acá me informa El jefe de prensa Del Deportivo Independiente Medellín Que el poderoso Hizo trabajo de recuperación En el Dan Carton Y que se le vio bien A Elvis Mosquera Salió Le dio paso a Macías Después de recibir un golpe Pero hoy se le hizo un cheque Una evaluación Se lo observó Y parece que está bien Así que Por ese lado Quedamos tranquilos Vamos con este mensaje Don Jonathan Piora Venimos para el remate De nuestra información Pero antes quiero hablarles también De Materiales Titán Número 2 Driver y Placa Fácil Al por mayor y al de tal Tenemos los mejores precios Porque somos mayoristas Materiales Titán Número 2 Por el Bazar de los Puentes Carrera 53 Número 58 53 El teléfono El 448 05 05 51 Drive Placa Fácil Instalaciones eléctricas Para su construcción O para la remodelación Todo lo que necesite También allí Para la construcción En Materiales Titán Número 2 Por el Bazar de los Puentes El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento personalizado Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo Para que cumplas más rápido tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al WhatsApp 301-325-438 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Temati Luxury Para tus mejores momentos con tu pareja Innovadoras habitaciones con camas con movimiento Sillas con vibración Luces, sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en tematiluxury.com Pizzas en paradas, pastas y carnes Es lo de Vicente, el argentino Visítenos en la floresta Carrera 87 con la 47 Domicilios en el 448-0944 Y 416-0280 Lo de Vicente, el argentino Las delicias que tienes que probar Continuamos con Din Radio El saludo para Doral Badu Que Doradín dice que la marcha estudiantil Que también se presentó en el transcurso de la tarde También pudo obstaculizar El arribo de los hinchas Al estadio Atanasio Girardo Que mucha gente de pronto Prefirió quedarse en la casa A tener que enfrentarse A los obstáculos Que se presentan Cuando hay marchas En la ciudad Así que también es otra razón Para que se presentara Una asistencia baja Ayer en el estadio Atanasio Girardo Pero esperamos que Que aparezcan Que aparezcan los hinchas Y que no siempre Se estén montando En el carro de la victoria Aunque estamos en el carro De la victoria Pero que aparezcan En estos momentos Que no siempre tengan que esperar A que llegue Nacional A que llegue El América Cali No, hay que ir a todos los partidos Muchachos Hay que apoyar Bueno, vamos a escuchar Andrés Ricaurte Teníamos a David González Teníamos al profesor Octavio Zambrano Pero yo quiero escuchar Que le dijo a la prensa ayer Andrés Ricaurte Porque fue una de las grandes figuras Del encuentro Hizo el gol Siempre tuvo los hilos Del equipo No fue Punzante Contundente No fue bastante agresivo Andrés Ricaurte Pero volvió a mostrar Y nos volvió a regalar Pinceladas de su talento Y de su buen momento Que tiene con el Deportivo Independiente Medellín Entonces vamos y escuchemos Andrés Ricaurte Atendiendo a los periodistas A la prensa En la noche de ayer Después de derrotar Alianza Dos goles por cero Sí, fue una mezcla Estamos de acuerdo Por momentos Con buena dinámica Con buena posición En la parte colectiva Y por rato Cerrático Tratando de encontrar Espacios Entre el montón de gente Que acumulaban ellos Era difícil Pero tratando de encontrar Esos espacios Y de dejar libre A Cano y a Caicedo Se arriesgaba un poco Y se perdía precisión ahí Y al final ya Se pudo Concretar Y llegar a algo nuevamente Hasta antes del partido anterior Hay dos datos suyos Primero Que es el jugador De mayor cantidad De pases profundos En el fútbol colombiano Y segundo Que es el jugador Que más le cometen faltas ¿Cómo le parece? Sí, también las veo Pegan bastante Pero hay que aguantar Creo que Es parte del juego de uno Tomar riesgos Y cuando tomar riesgos Vas a entrar mucho En contacto con el rival Y que sea Con tal de que sea Para beneficiar el equipo Que encontremos los goles Que encontremos los buenos resultados Y sobre todo el buen fútbol Que la gente salga contenta Que la gente no venga A subir al estadio Sino a disfrutar Al tema que comentaba Elkin El tema del recorrido Y del físico Porque son dos partidos En los que André Ricard Anota de forma consecutiva Pero el minuto en el que anota Minuto 86 Y minuto 89 Si no estoy mal 86-89 Y hay que llegar Hay que llegar al área Y hay que llegar a ese momento Para poder rematar ahí Voy a coger una frase Que pusiste en estos días En Twitter La gente coge una idea Y se queda con ella Si quieren Le preguntan al preparador físico Lo que da el GPS Siempre estoy entre los dos primeros Más corre Pero eso la gente no lo ve La gente lo que vos decís Coge una idea Y la mecaniza Se queda con ella Gracias al trabajo Con los preparadores físicos He mejorado mucho en eso Sabía que era una falencia Y me he potenciado en eso Y he podido sacar frutos de ello Andrés Y en el aspecto de pronto Desde el juego Pero ¿Qué es importante conseguir los tres puntos? Sí, era muy importante ganar Se nos hizo complicado Por la Por el planteamiento de ellos Se metieron muy atrás Y nos costó encontrar espacios Pero al final Se logró resolver el partido ¿Qué pasa para Andrés Ricorte Que en las dos últimas dos fechas Anota goles Llega más al área Que de pronto no pasa En el primer En el primer espacio del torneo En donde Medellín no consigue los resultados No, creo que cambié de posición Antes jugaba más en el inicio Y salía del equipo Ahora estoy más en la parte De finalización Me permite llegar Un poco más al área Porque estoy más Más protegido atrás ¿Y a dónde le gusta más? ¿Un poquito más atrás? ¿O en ese momento Cuando anota goles? A mí me gusta mucho Arrancarte más atrás Porque la estoy metiendo Entonces Hay que seguir jugando ahí Muy bien Ahí estaba Andrés Ricorte La figura del Deportivo Independiente Medellín Todo lo que necesita Para la construcción Lo encuentra en Medina Y Compañía S.A. Ponemos a su disposición Los mejores productos En las mejores marcas Tanques de agua Mantos Impermeabilizantes Griferías Pinturas Pisos Enchapes Porcelana sanitaria Tuberías Y accesorios Todo en las principales Marcas de la construcción Llámenos 448-0404-448-0404 O visítenos en el centro De la ciudad Ahí en la calle 48 Número 54-64 Pichincha Por Cúcuta Y Tenerife Medina Y Compañía S.A. Amables oyentes Muchas gracias Por la sintonía Por estar ahí con nosotros Otro mañana Matín Radio A la una de la tarde Chao Yo me siento más paisa Y vienen a mi mente Los momentos de gloria Que me hicieron feliz Escucha Dean Radio El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín Aquí en Colmundo 1440 AM De lunes a viernes A la una de la tarde El rojo es el color De mi alegría El rojo El rojo El rojo El rojo El rojo El rojo